Lo que presenciarás a continuación, no solamente serán videos inquietantes, sino que también serán tres metrajes muy perturbadores, la cual te darán mucho de qué pensar cuando te vayas a dormir. Desde objetos extraños en el cielo, hasta grabaciones en hogares tan inexplicables, hoy les presentamos, tres videos paranormales e inquietantes. Estás viendo filmado. En esta filmación podemos observar como los ciudadanos de los Emiratos Árabes Unidos, entraron en pánico después de que un misterioso agujero apareciera de repente en el cielo sobre la ciudad de Al Ain. El extraño fenómeno circular emergió en el cielo claro dentro de una nube, cerca de la frontera con Oman, como si alguien hubiera perforado un agujero en la atmósfera. Lo que verás te dejará completamente helado. Un joven matrimonio afirma que un espíritu violento, esquizofrénico, les ha obligado a abandonar su casa después de revisar una grabación de video en donde una figura masculina fantasmal pasa por delante de la cuna de su hija. Hayter Broad, la madre de 25 años, residente de Michigan, Estados Unidos, descubrió tres profundos rasguños morados en la mejilla de su bebé después de despertarlo de una siesta. En el siguiente metraje, grabado el 19 de marzo del 2019, un extraño objeto cayó del cielo mientras emitía algún tipo de rastro de humo sobre Aturage, Alaska. Tanto la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como la Administración Federal de Aviación declararon oficialmente que no tenían idea de cuál podría ser el objeto. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos. Gracias por ver el video.